Son los deudos de las víctimas de la masacre de Quinsaloma llegaron hasta la sede del gabinete itinerante en Babaoyo con un pedido. Que se dé la máxima pena a estos criminales, a pesar señorita que ya nos han amenazado. Y es que les preocupa que la sindicación de la asambleísta de sociedad patriótica Galo Lara, conviviente de la señalada por los investigadores como la autora intelectual, bloquee el caso. No quedan en la impunidad y el tema de Quinsaloma no puede quedar en la impunidad por más asambleísta que esté involucrado en este hecho. Y esto tratado incluso en el gabinete sectorial de seguridad. Se plantea la supervigilancia al juicio, pero sin interferir con la administración de justicia. Las autorizaciones sobre el tema de inmunidad se las realizan siempre y cuando sea en el ejercicio de sus funciones. El crimen de Quinsaloma se cometió en agosto de 2011. Tres miembros de una misma familia fueron asesinados dentro de su finca y la propiedad luego fue quemada. Según las autoridades, Carolina Llanos ordenó la masacre y Lara dio el dinero para pagar a quienes le ejecutaron. Daniel Montalvo, Gama Noticias.